En temas de la Ciudad de México, hoy el Congreso sesionará para votar la reforma al Poder Judicial, la cual ya fue aprobada el martes en el Senado de la República. Así lo dio a conocer la bancada de Morena, que adelantó que votará a favor, evidentemente. Por su parte, la bancada del PAN expuso que votará en contra, argumentando que la reforma representa una grave amenaza para la democracia, la economía y los derechos humanos. En contraste, los legisladores de Morena aseguraron que sus votos responden a la exigencia de millones de mexicanos de erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted le cree? Por cierto, ya se juntaron los 17 estados necesarios para la aprobación de la reforma a nivel federal.